Somos de Lara, Cumaco y Costa, de Marquísime, por una tradición. Soy Jesús Yepes, de Lara, Cumaco y Costa. Te invitamos este 7 de octubre a participar en las elecciones presidenciales 2012, donde demostramos una vez más que en Venezuela la democracia es libre y participativa. Así que asiste y ejerce tu derecho. No podemos dejarle el voto a los demás. Participa este 7 de octubre. La dignidad está en la calle.